Los precios bajos, la venta en pocas cantidades y la cercanía son algunas de las razones por las cuales los caleños siguen prefiriendo las tiendas de barrio, esto según expertos. Este por ejemplo es el barrio popular ubicado en el norte de la ciudad, uno en donde las más tiendas de barrio hay ubicadas, pues se habla que cerca de 150 tiendas están aquí y algunas tienen más de 50 años de antigüedad. La cercanía, el hecho de vender en pequeñas cantidades, los precios bajos y la variedad de productos son algunas de las cualidades por las cuales los caleños siguen prefiriendo comprar en las tiendas de barrio. Yo diría que las tiendas siguen siendo la joya de la corona en la venta de alimentos y la canasta básica, han estado muy amenazadas por todos estos nuevos formatos de comercio que han llegado, los hard discounters, las grandes superficies, los mercados independientes, los supermercados. Pero siguen siendo muy importantes, digamos, para el mercado. Los tenderos dicen saber cómo tener contentos a sus clientes, incluso cuando no hay dinero para cancelar. Tú en el supermercado tienes que tener tarjeta o dinero en efectivo, en cambio aquí te acaba un producto, fíjame una alivita mango, claro con mucho gusto, una alivita de arroz con mucho gusto que me haya cuadrado. Yo compro la tortillita, la mora para los jugos o tomate de árbol, es lo más rápido que hay y más económico. ¿Y le fían en la tienda? Sí, yo tengo uno que me fía, que como sabe que apenas la cojo voy y se las llevo. Otros aseguran que compran en la tienda para salir de apuros a la hora de cocinar. Porque está uno cerquita, entonces uno caminando una cuadrita ya llega y consigue, pero normalmente se hace el mercadito completo en superficies mejores. Bueno, yo vengo en el momento a la tienda cuando ya se me ha acabado, ya se me está acabando todo y que ya me hace falta la plata, entonces vengo a la tienda a comprar lo que necesito del momento. En el Valle del Cauca los tenderos están recibiendo capacitación para que puedan avanzar de la mano de las nuevas tendencias en los negocios. Donde se apoya al tendero, se capacita, se acompaña, hace alianzas con las grandes industrias para precisamente, para que el tendero desaparezca, porque creemos que la función social del tendero en el país es absolutamente necesaria e indispensable. Se estima que en Colombia hay 600 mil tenderos, 20 mil de ellos ubicados en la capital vallecaucana. Y es que según la mayoría de los tenderos que consultamos en este barrio, consideran tener estos establecimientos comerciales como un negocio rentable. Incluso algunos de ellos tienen varias tiendas en esta misma zona. Se calcula que por cada kilómetro cuadrado en Cali hay instaladas 62 tiendas. Información desde la capital del Valle del Cauca, Rosy Lemos, Noticias Caracol. Rosy, pues cuidar el bolsillo es la prioridad de los colombianos cuando de mercadito se trata. Un estudio revela que las tiendas de barrio siguen presentes en la vida de los colombianos, que siguen comprando y mucho, a pesar de la proliferación de los grandes almacenes de marca. ¿Qué prefiere la gente a la hora de comprar en Bogotá? Aquí les contamos. A la hora de mercar, ¿qué prefiere? ¿Comprar en la tienda de su barrio o en un centro comercial o supermercado? Se compra, pues, lo grande en el supermercado y lo pequeño en las tiendas del barrio. El lichego en la tienda de barrio, el grano en el supermercado. El gusto de la gente por las tiendas de barrio lo evidencia un reciente estudio del BBVA Research, en el que revela que en los últimos 10 años las misceláneas, carnicerías, panaderías, entre otras, han ganado terreno frente a las grandes superficies. Mientras que eran casi el 7% en las compras totales de los hogares, hace 10 años, hoy en día son el 6%. Y al contrario, las que ganaron mucha relevancia fueron las tiendas de barrio especializadas en algunos componentes específicos, que eran el 25% y ahora son el 50% de las compras totales que realizan los hogares. Hay personas que porque viven solas y esto compran de a poquito. Que compran, que por lo menos que una cebolla, una zanahoria o eso, entonces que para que no se les dañe. ¿Pero qué prefiere la gente? Es mejor, pues, para nosotros comprar en un supermercado grande. Y comprar todo lo del mes de una vez para no estar saliendo a la tienda cada rato. En la tienda de barrio toda una vida. ¿Por qué? Porque el mercado lo traen todos los días, porque los precios son mucho más económicos. El estudio revela que el monto de las compras que se hacen en centros comerciales ronda los 39 billones de pesos. No obstante, el monto total del gasto del consumidor al año es de 600 billones de pesos. La utilidad de comprar en el barrio se refiere a la cercanía, a la frescura del producto y a la disponibilidad permanente y cercana a tu vivienda. Entonces, es una compra más útil, más cercana y se hace a través de las preferencias de los nuevos hogares unipersonales. Papelería, dulcería, de todo un poquito. Y que se vende al detalle, mejor dicho, cositas. No tiene que comprar los paquetes, sino se vende cositas por unidades. El estudio también revela que en los últimos 10 años las compras con tarjeta de crédito débito aumentaron en un 240%. Gracias. Gracias.